El Centro Cultural de Hacienda está lleno de actividades como este taller de pintura con acuarela que sin duda te ayudará a desarrollar tu capacidad artística y será aliado para mejorar tu atención. El Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene muchos talleres y está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México en Avenida Hidalgo, número 81. Así que no hay pretexto para no ocupar tu tiempo libre en actividades que ayudan a desarrollarte. Encuentra nuestra cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Atrévite a vivir la cultura de una manera diferente. ¡Gracias!